Enrique Guevara del Partido Verde, coordinadora de la fracción en el Congreso. Betty, ¿cómo estás? Buenas tardes, sé que estás ocupada. Buenas tardes, sí, estamos aquí toda la sesión, pero aquí me hago a un ladito. Bueno, y yo no te entretengo mucho. Oye, el Verde, el único partido que votó en contra la... bueno, la designación de los dos nuevos magistrados del Tribunal de lo Condencioso Administrativo y del Consejero del Poder Judicial. ¿Qué fue lo que vieron, Betty? Mira, votamos en contra los dos nombramientos de magistrados y el nombramiento de la magistrada supernumeraria. Son tres nombramientos del Condencioso Administrativo. Nos parece a nosotros que debido al papel tan importante que va a tener el Condencioso Administrativo en el sistema anticorrupción, tendríamos que estar caminando justo en sentido contrario al que se da con esta votación. Es decir, tendríamos que estar despartirizando el tribunal, tendríamos que estar fortaleciendo las medidas para dotarlo de confianza en la ciudad, de la que la ciudad de México tenga confianza en ellos, y tendríamos que estar fortaleciéndolo también de forma, en cuanto a su independencia, nombrar como magistrados a personas que además no demuestran en su currículum tener ninguna experiencia en el litigio administrativo y fiscal es un gravísimo error. Son colaboradores directos del Poder Ejecutivo y muy probablemente con las reformas anticorrupción ese órgano tenga en algún momento dado, ¿es posible, es probable que juzgar casos de quienes han sido sus compañeros de trabajo? Y de partido. Así es. Y de partido, porque estamos hablando del cuñado de Alfredo Link, del presidente actual del PAN, de Alfredo Link, que fue su secretario particular, por cierto, cuando Alfredo Link fue senador. Vamos, no calificamos a las personas, lo que calificamos es que se pone en una situación de vulnerabilidad de confianza por su cercanía con el partido gobernante. Bueno, se ha armado una polémica nacional por el tema de que el fiscal electoral fue asesor de un partido político. Exactamente. Aquí ni siquiera el tema es que sean asesores, eran funcionarios directos con responsabilidades. Y alguno de ellos militante de credencial de acuerdo nacional. Militante. Entonces, sí nos parece que es absurdo que no caminemos justo en el sentido contrario al que lo pretendieron hacer hoy y que lo lograron, pues con la votación casi unánima. Betty, ¿no mereció respuesta del PAN, por supuesto, tampoco del PRI, las observaciones que ustedes hicieron? Les hicieron el vacío. El vacío, absolutamente. Mira, dicen por ahí que el que avisa no es traidor. Nosotros, desde que recibimos los perfiles, inmediatamente dijimos, no estamos de acuerdo. Creemos que el contento administrativo debe de ir caminando hacia su independencia partidista, debe de ir caminando hacia la confianza de la ciudadanía y despartidizarlo. Hoy, bueno, pues ha sido usado como un instrumento de indolefaciosa, para dar golpes, para presionar. Ha sido usado así. Y entonces, bueno, pues nosotros mantuvimos esto como una postura que nos parece que estamos convencidos que estamos en lo correcto. Oye, bueno, pues ya está. ¿Hay posibilidades de que se pueda recurrir de alguna manera esto o ya es un hecho consumado? Es un hecho consumado. ¿Cuando se discuta la reforma al sistema anticorrupción? Bueno, pues ya veremos si podemos plantear algunos candados, plantear algunos candados. Oye, tienes tiempo de que te pregunte, perdón que te interrumpa, tienes tiempo de que te pregunte todavía sobre la nueva Secretaría de Innovación. Sí, ¿cómo no? Vimos ayer que la aprobaron en comisiones, la van a votar en un momento más. La dotan con 40 millones de presupuestos. Innovación, ciencia y tecnología y educación superior. ¿No parece que se está atando de manos dentro de esta nueva dependencia, que se crea solo por un compromiso, pero que no va a tener un papel protagónico en la política pública educativa? Mira, de entrada creo que no, de entrada creo que no, porque estaríamos nosotros dotando de una nueva estructura organizacional, de una nueva estructura, y que las políticas públicas estén dotadas de más transversalidad. Pero, bueno, pues desde luego el primer año será transcendental para ver sus alcances. Y en base a eso, estar viendo si se le puede ir dotando de más recursos. De hecho, hubo modificaciones solamente orgánicas, algunas instituciones se quedan tal como están en este momento, porque son la vía para acceder a recursos. Parece que se creó con dedicatoria desde que el rector Arturo Lara, o el doctor Arturo Lara, mejor dicho, el rector de la Universidad de Guanajuato, pues no pudo acceder a una candidatura al PAN. Exactamente, exactamente, digo, y ese es el anuncio, pero nosotros le apostamos a que eso es muy necesario. Y tengo que colgar porque voy a votar. Correcto. Gracias, Betty. Te agradezco mucho. No, a ti. Buenas tardes. Gracias.